Soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos qué te depara el universo a ti Capricornio. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para esta semana Capricornio te dicen los ángeles que vienen manifestaciones a tu vida. Ahora, estas manifestaciones las podrás percibir en cómo se van a ir solucionando cada uno de los conflictos o situaciones negativas por las cuales estás pasando. Se van a resolver, van a haber desbloqueos importantes en cuanto a las emociones y aperturas para solucionar de la mejor manera cualquier situación por la que estés viviendo. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en la prosperidad y en la salud. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que estará apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo que es momento de poner en práctica tu creatividad. Así estés iniciando una nueva relación, así estés casado o casada o estés compartiendo tu vida con alguien, pon en práctica tu creatividad. Regresa a ser esa persona amorosa, esa persona que sorprendía con sus detalles, que sorprendía con su carisma, que enamoraba con su actitud. Dale la oportunidad a que regrese la creatividad en tu ser, en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu. Para los que se encuentran solteros, de igual manera les dice el universo, date tiempo de ser creativo o creativa. Dale la oportunidad a esas ideas a que fluyan, a que las puedas plasmar en alguna hoja, en alguna cuestión artística en la que tú te estés desarrollando y vas a ver cómo eso te va a ayudar a estar más relajado o relajada en la cuestión amorosa. Para los que se encuentran trabajando en alguna cuestión de empresa o que tienen algún negocio, ha llegado el momento de ponerle fin a ese lugar. Ya no te sientes a gusto, sientes que ya no hay más hacia dónde caminar. Te estás dando cuenta que no te están valorando, no están valorando lo que tú estás haciendo en el trabajo o por lo que estás trabajando en la empresa. Ha llegado el momento de que des las gracias, de que busques otra oportunidad laboral en algún otro lado. Ya no te sientes a gusto y eso te está llevando a mucha presión y depresión. Para los que tienen negocio, no te aferres a algo que ya te diste cuenta que no está funcionando. Ha llegado el momento de poner una pausa, de analizar realmente qué es lo que estás haciendo, lo que estás viviendo y empezar a reestructurarte para que las cosas vuelvan a surgir de entre las cenizas y resurjas con mayor fuerza. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que te está costando mucho trabajo porque realmente no estás buscando el trabajo con amor, con pasión. Lo estás buscando porque ya te urge y obviamente el universo sabe que si te da cualquier cosa, no vas a tardar ni una semana cuando empieces a tener conflictos emocionales. Entonces, el día que salgas a buscar trabajo, sal a buscar el trabajo con amor. Pídele al universo que te permita encontrar el trabajo indicado para ti y vas a ver cómo las puertas se te abrirán de gran manera. En la salud te dice el universo que ya estás agotado, agotada, estás muy cansado, muy cansada. Es momento de que pongas una pausa en tu vida, de que trates de alimentarte mejor, hagas un poco más de ejercicio, evites las carnes rojas porque eso también te tiene muy irritado. Tienes ácido úrico, cuídate mucho el ácido úrico, los triglicéridos. En fin, ahorita estás vuelto loco, vuelta loca en las emociones, en la salud. Así que ha llegado el momento de que te des una pausa. Dejes que las manifestaciones lleguen a tu vida. Trata de hacerte alguna limpia, alguna sesión de Reiki, que te enseñen a meditar. Yo te puedo brindar ese servicio, esos apoyos. Contáctame si estás en la Ciudad de México o fuera. No hay ningún problema. Se puede hacer a distancia para que puedas tomar terapia. Y bueno, pues se puedan desbloquear todas esas energías por las cuales ahorita tú crees que ya no hay una solución. El universo te dice, ten paz, ten calma y ten tranquilidad. Vas a ver cómo las cosas se van a ir solucionando de una mejor manera. Confía en tu poder superior. Tienes que darle rienda suelta a tu creatividad. Porque eso es lo que te va a ayudar a salir adelante, a refrescar la mente y a pensar de una mejor manera. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el martes. Tu número de la suerte es el 349. Y el color que te va a ayudar a que estas manifestaciones lleguen lo más pronto posible a tu vida es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Me gustaría leer tus comentarios y sugerencias. Yo deseo que esta semana y te envío energía a tu ser, a tu mente para que tengas paz y tranquilidad. Te deseo lo mejor de la semana. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.